Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontríamos como un soberano y regalamos simpatías y querer, porque en España lo que sobra es la edad guía y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos alegría porque tenemos la grandeza de mostrera. ¡Viva el vino y la mujer y las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva el vino y la mujer que por algo es un regalo del señor! ¡Viva el vino y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan las venas y el alma y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad, y cuando vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le brindamos la amistad. ¡Viva el vino y la mujer y las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva el vino y la mujer y las rosas que por algo son regalo del señor! ¡Viva el vino y la mujer y las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva los cuatro puntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro puntos que forman con la bandera nuestro escudo de mi España! ¡Viva el vino y las rosas que calientan nuestro sol!